Emilio Sánchez ¿Vamos, señor Raján? Mirá, es que hizo Raján. ¿Vale a Osvaldo? ¡Vale a Osvaldo! ¡Torero, torero, torero! ¡Riquel, con los 16 minutos del segundo tiempo! Y vamos, el dos, el favor. ¡No, tu delo! ¡Ah! A la pedota se lo digo todo, ¿no? No tengo otra cosa. El juego más lindo que conocí. Soñaba ser futbolista. Quería comprarle la casa a mi mamá. Nosotros no teníamos nada, de nada, nada. Era comer, dormir y jugar. Comer, dormir y jugar. Yo soy muy agradecido del lugar donde nací. Tuve la suerte de ir jugando a la pelota como me enseñaron en mi barrio, así que... Pisadita y... Lo más grande que te puede pasar es hacer lo que te gusta, que te vaya bien y ver a tanta gente disfrutar. La Copa Libertadores es el torneo más importante que me tocó jugar con la camiseta de Boca. Es difícil ganar un torneo local, es difícil ganar cualquier torneo. Si sos bueno, tenés que ganar a Libertadores. Yo fui un afortunado de jugar con Palermo, que ha hecho mil goles. Tener un gran entrenador que nos enseñó a competir y a ganar. Contar con un arquero como Óscar, que no va a volver a aparecer. Conocíamos tanto que sabíamos... Mirá a tu compañero, sabés para dónde va a correr. Y a estar siempre agradecido a cada uno de ellos. Si hemos pasado noches inolvidables. En este país la gente vive el fútbol de una manera muy especial y... y ganar la Copa Libertadores ha hecho que la gente me tenga mucho cariño. Va coroando el mejor jugador de Libertadores. Yo no me siento unido. Yo me siento un afortunado. ¡Inventa! ¡Inventa! Estaba en la cancha que quería. Con la camiseta que quería. Soy feliz yo en ese lugar. Y si me toca elegir, quisiera volver a vivir la misma vida. ¡Volvó! ¡Modrigo Palacio! ¡En los 18 y medio! ¡Poca uno! ¡Y descubran un futbolista sensacional! ¡Y de la versión inteligente y de otro planeta! ¡Inventa! ¡Inventa! ¡Inventa!